Sube, sube como nube, humo del altar de Dios. Sube, sube los perfumes a la casa del Señor. Dios escucha oraciones, son incienso, grato olor. Él escucha nuestros ruegos y responde con amor. Si en el templo de nuestros padres el incienso llenaba de olor, así llena de las oraciones está la casa de nuestro Dios. Y delante del trono divino están las plegarias de la humanidad. Dios responde a cada hombre con bondad. Sube, sube como nube, humo del altar de Dios. Sube, sube los perfumes a la casa del Señor. Dios escucha oraciones, son incienso, grato olor. Él escucha oraciones, son incienso, grato olor. Sube, sube los perfumes a la casa del Señor. Padre Celestial, por favor, humo del altar de Dios. Dios escucha oraciones, son incienso, grato olor. Amado Padre, gracias, porque puedo acudir a ti y contarte todas mis penas. Padre Dios, escucha mis legales y atiende a ti. Amado Padre, gracias. Gracias por ver el video